Se dice que un hombre muy rico dijo una vez, si tomaras todo el dinero del mundo y lo repartieras en partes iguales entre todas las personas, en un par de años el dinero volvería a estar en los mismos bolsillos que estaba antes. ¿Por qué? Porque más que gente pobre, hay mentes pobres, mentes sin alimentar que están desnutridas. Si quieres tener éxito debes trabajar más duro en ti que lo que trabajas en tu empleo o negocio. Para eso toma en cuenta tres aspectos. Primero, no es lo que te pasa en la vida lo que determina cómo te va a ir, sino lo que haces con lo que te pasa. Lo que pasa pasa y pasa todo el tiempo y a todo tipo de personas. Dos gemelos idénticos tienen un papá alcohólico y abusivo. Uno se convierte en delincuente con esa excusa y el otro usa su historia como motivación para prepararse y convertirse en un juez. No es lo que te sucede, es qué capacidades tienes para enfrentar lo que te sucede. Segundo, entiende la relación entre estas dos palabras que son inseparables, obtener y convertirse. Tú obtienes abundancia y resultados cuando te conviertes en el tipo de persona capaz de generar abundancia y resultados, no antes. ¿En quién te has convertido con los desafíos de hoy? ¿En quién te vas a convertir? ¿Qué libros estás leyendo? ¿Qué cursos estás tomando? ¿Con quién pasas tu tiempo y hablando de qué? Tercero, no digas es que no más excusas. Es que el virus, es que mi jefe, es que la economía. Hay gente llena de excusas. Tú le puedes decir que vengan a acabar para sacar oro y te dicen que es que no tienen pala. Les dices que compren una y te dicen que es que son muy caras. Escusitis aguda, una inflamación de la glándula de las excusas que siempre va a causar la muerte del éxito. La educación especializada es la pala que te ayuda a sacar el oro. Las personas en el 10% más alto en ingresos en cada industria acá en Estados Unidos invierten entre una y tres horas diarias para educarse en su profesión. Sin excusas, prefieren saltarse un tiempo de comida que saltarse su tiempo de estudio. Warren Buffett, el magnate norteamericano, lee 500 páginas al día y atribuye su fortuna a la lectura. La gente de éxito no espera recibir sin convertirse primero en la persona capaz de generar. Recuerda, tú estás donde estás hoy por lo que hiciste y dejaste de hacer ayer. Y estarás donde estarás mañana por lo que hagas y dejes de hacer hoy. Tú estás en control. Conviértete en la mejor versión de ti mismo empezando hoy. ¡Gracias!